Estos son los titulares en RB Doble Noticias. Funcionaria de la Municipalidad visitó a Anciano que no recibe el programa Pensión 65. Autoridades policiales y municipales evaluarán medidas luego del levantamiento del toque de queda los domingos. Cabecillas de supuesta organización criminal de tráfico de tierras fueron liberados luego de haber sido detenidos por la policía. Prefecta regional de San Martín hizo entrega de dosis de ivermectina al penal de San Anguillo. Dos mujeres fueron detenidas con 5 kilos y 300 gramos de cocaína en la carretera Tarapoto-Yurimaguas. Así lo manifiestó el comandante César Ramírez. Comerciantes del mercado número dos participaron en campaña de carnetización con la finalidad que garanticen que su estado físico, emocional y de salud estén en perfectas condiciones. Asentamiento humano satélite está en problemas dirigenciales. Aparece otra directiva. Madre de familia pide apoyo económico para hija que fue accidentada donde falleció un joven. Sunati aduanas incautaron mercancía de contrabando, entre ellos carteras, bolsos y mochilas de marcas internacionales. Proyecto Vallaga promueve reforestación y recuperación de ojo de agua en la provincia de Lamas.